Música Arrancamos este tiempo de tertulia y vamos a hablar de toda la jornada deportiva Tanto en el mundo del baloncesto, del balomano, como en el mundo del fútbol Una jornada que nos ha dejado resultados dispares En este caso, yo podría decir que ha sido una jornada muy igualada en casi todas las categorías Ha habido victores y derrotas muy ajustadas que iremos poco a poco ahora analizando en cada categoría Y para ello tenemos ya con nosotros a Roberto González Robert, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas tardes, Guillermo Y si te parece, nos quedamos con el mundo del baloncesto Dos compromisos, tanto el Aloe Plus lanzado de conejero como el Majetías Venían de ambas derrotas, los dos cayeron a domicilio la semana pasada Y este fin de semana regresaba el baloncesto a la isla El conejero jugó, como habitualmente, el sábado a las 8 de la tarde en la Ciudad Deportiva Y el Majetías hizo lo propio en el pabellón municipal de Tías Dos partidos muy igualados Robert, uno con victoria, otro con derrotas Nos quedamos primero con el partido disputado el sábado por la tarde en la Ciudad Deportiva A un conejero que nos está dejando una temporada irregular Está mostrando muy buena cara en algunas ocasiones, otra no tan buena en otras Y en esta, en particular, en este partido de la última jornada ante el baloncesto Pozuelo El equipo de Federico Toledo volvió a conseguir algo que es poco improbable Que es remontar un parcial muy desfavorable en el último cuarto para acabar llevándose la victoria Un gran último cuarto, 28-12 para un resultado total de 8-7, 8-2 Novena posición para la Loe Plus, Lanzarote Conejero Buena actuación de Víctor Bermúdez con 26 de valoración Y Aziz Lix con 23, uno en la parcela, el primero en la parcela anotadora Y el segundo en la parcela defensiva Ayudaron al equipo, como tú bien dices, de Federico Toledo a conseguir unos puntos muy importantes Porque hay que recordar que esta liga hay partidos atrasados que todavía no se han jugado Se ponen en una situación buena con una novena plaza Recordamos que el objetivo inicial era siempre superar la temporada anterior De ahí esa irregularidad que comentabas tú No están acabando de hacer una temporada redonda que les permita superar esos resultados del año pasado Y la verdad es que se prevé un final de competición muy igualado Entre un grupo de seis equipos que están prácticamente con esos dígitos muy parecidos y muy similares El objetivo del Conejero Robert al iniciar la temporada, no dicho por mí, sino por Iván Fernández En este caso como presidente del club era afianzar la plaza, conseguir la salvación Pero este año se quería ir un pasito más allá Y situarse en una situación algo más cómoda Una posición algo más confortable en la tabla De momento los números ahora mismo yo creo que darían para mantener la categoría Y para estar en esa lucha en la zona media, media baja Pero quizá en esta segunda vuelta podamos ver una mejoría del Conejero En cuanto a resultados se refiere Porque tendrá que disputar más partidos que en la primera vuelta en casa Recordemos que en el mes de noviembre tuvo que afrontar cuatro partidos a domicilio En este caso pues algunos de ellos los cambió para favorecer En este caso el traslado a los equipos peninsulares Y ahora en la segunda vuelta tendrá que jugar pues mucho más partidos en la ciudad deportiva ¿Piensa que en esta segunda vuelta veremos mejores números? Sí, yo no estoy seguro porque la irregularidad que nos ha demostrado el equipo durante toda la temporada Pues es, ni siquiera se hace fuerte en casa Después nos sorprende con alguna victoria importante a domicilio Creo que sí que le puede favorecer el jugar como local En muchos más partidos esta segunda vuelta Pero va a ser complicado que ascienda demasiadas posiciones Si analizamos un poco la clasificación Esas cuatro primeras plazas Pues ocupadas por Gran Canaria, Tenerife, Real Madrid Y Alcobendas están un poco lejos, están a cinco victorias En este caso Alcobendas y Real Madrid con 12 triunfos Ahora mismo Aloe Plus está con siete Hay algún equipo con algún partido pendiente Va a ser complicado Creo que podría llegar hasta esa quinta sexta plaza Que sí que mejoraría la temporada del año pasado Con lo cual se cumpliría el objetivo inicial Como tú bien nos decías Que había comentado Iván Fernández Pero la verdad es que lo tiene complicado Tiene complicado porque necesitaría conseguir una línea de regularidad Como te comentaba antes Que no ha demostrado a lo largo de toda la campaña Yo considero que de la quinta plaza a la octava Quinta, sexta, séptima u octava Sería ya un buen año para el conejero Y más o menos respondería a las pretensiones del equipo Sobre todo tal y como se ha dado la temporada No acabar la liga pasando apuros Que sea un final de competición mucho más desahogado Lo que les puede llegar a permitir planificar Con otra línea de trabajo la temporada que viene Y bueno, ir analizando cómo está el mercado Y no tener que estar esperando al último momento Ya por el mes de agosto Para completar una plantilla Si ahora te haces un buen final de temporada Pues los jugadores van a querer venir con más facilidad A la isla de Lanzarote Y a reforzar un equipo de cada año que viene La verdad que sí Y sin que sirva de excusa Hay que recordar a todos los oyentes Y a todos aquellos que sigan un poquito las categorías nacionales Que el factor insular está ahí Es muy limitante desde mi punto de vista Ya no solo para el baloncesto También luego hablaremos de balonmano Que creo que esa circunstancia Pues puede marcar el devenir de una temporada Porque al final tú conformas una plantilla Evidentemente los clubes lanzaroteños Pues tienen las limitaciones económicas propias A los equipos de estas categorías Y tú durante un año hay ciertos aspectos Que no puedes manejar Como que dos o tres jugadores se te vayan del equipo O te han causado baja Luego hablaremos del gurme de Tampate Lanzarote Con esa salida de Nacor Medina Que era el fichaje estrella de esta temporada Y una pieza fundamental Y se te cae Luego más allá de que incluso con Nacor Medina El equipo tampoco iba especialmente bien Pero son circunstancias que luego te pueden marcar El desarrollo de la competición En el caso de que pierdas uno o dos jugadores claves Dependiendo de qué equipo Y dependiendo de qué categoría Y aún así el conejero Buenos números Ahora mismo pues está en el camino de la salvación Y poco a poco queda refrendarlo en esta segunda vuelta Para alcanzar finalmente la permanencia Y luego todo lo que pueda subir el equipo conejero Con respecto al año pasado Pues bienvenido sea Seguimos hablando de baloncesto Nos vamos a las chicas Liga femenina 2 El Majestías competía en casa ante Lucan Y una pena Porque por muy poquito Robert Se le escapó la victoria Estuvo la verdad que el tanto igualado Durante todo el encuentro Tuvo incluso opciones de llevarse El triunfo final las chicas de Villalba Pero al final 69-70 Y deja con las manos vacías al equipo de tías De nuevo Arrancaron bien Hicieron un buen primer cuarto Creo que penalizada también Por alguna de las ausencias Incluso de algunas de las jugadoras Que participaron Pues muy mermadas físicamente Por una semana Con donde habían sufrido ciertas lesiones Y no podían estar al 100% Aguantaron bien esos dos primeros cuartos Sobre todo el primero Donde consiguieron una ventaja Importante de 8 puntos Pero los dos últimos cuartos Fue bajando el ritmo del equipo Las de Adai Villalba No pudieron mantener ese ritmo Como te decía Que sí que tenía Ucan Y al final se le escapó el partido Por un solo punto En una acción que no pudieron rematar Como se suele decir No aprovecharon esa última posesión La tuvieron y no la aprovecharon Y se le escapa Yo creo que un triunfo Que tal y como se había dado el partido Pues sin merecerlo Porque como te decía Tenían bajas Y tenían sanciones Pues se le había puesto casi cerquita Una pena Porque quizá a mí Es el equipo De todas las categorías Que más me tiene descuadrado Siempre espero que gane esos partidos Y al final Pues se le escapan por poco Ciertos problemas No está teniendo quizá Ese puntito de suerte Que sí que tuvo la temporada pasada Y que le permitió hacer Una sensacional campaña Y un Majestías Que también pues Representa un poco Lo que comentaba anteriormente Con el Conejero Y que también Lo equiparaba A lo que ocurrió En el volumen de empate No hace muy poquito Dos semanas Jessica Ogumia Abandonaba el equipo En este caso Pues decidía Dejarle al Majestías Y algo que No sentó muy bien Yo creo También Escuchando la entrevista A Ibi Yarba Que le siguió Posteriormente A la salida De la jugadora Pues dijo algo así Como Que necesitaba gente comprometida Y quien no quiere estar Que no esté Pero no deja Cosas que no se suelen dar En un equipo como el Majestías No suelen darse De hecho la temporada pasada No se dio Y este año Pues Jessica tenía un papel También protagonista E importante En un equipo como el Majestías Que también Pues recoge esas limitaciones A la hora de poder fichar Y de atraer jugadoras Para poder competir En la isla de De Lanzarote Damos carpetazo Al mundo del Balomano Nos centramos ya En la esfera De la pelota pequeña En ese partido El Gourmet Ampat De Lanzarote De ese derbi Que finalmente Acabó cediendo El equipo de Jordi Lleyes También Resultado ajustado Tan solo un tanto De diferencia 30-31 Y el Balomano Ingenio Robert Que se lleva el derbi Y prácticamente ya Todas las opciones de playoff Y mucha marejada Dentro de San José Obrero Creo que este Ha dolido bastante Este Esta derrota No se esperaba Y ahora también a la de Gais Sí Pero esta Por tratarse de un derbi Por tratarse de un equipo Al que siempre Se habían impuesto Los chicos de Jordi Lleyes Un Jordi Lleyes Muy cuestionado Ya son dos campañas Con unos resultados Que al final Pues no está Acertado En muchas De la toma de decisiones Algunos jugadores Que salen Gente importante Como tú bien comentabas La salida de Nacor Es básica Para el equipo Era una pieza Sobre la que se apuntará Gran parte del proyecto De esta temporada En la primera nacional Ya te digo Marejada en el conjunto De Titerroy El presidente seguramente Que sabe manejarse En estos medios Será capaz De calmar las aguas Y llevarla a tranquilidad Pero sinceramente Creo que no tiene Ni una sola opción De conseguir ese objetivo De playoff Ahora mismo Son ocho puntos Muchísima la diferencia Con los equipos de arriba Además unos equipos Que están realizando Una temporada Tremendamente seria Han mantenido Una regularidad Espectacular Y no se prevé Que bajen el ritmo Matemáticamente Es posible Pero lo cierto Es que Bueno Se antoja Prácticamente Prácticamente Imposible No creo ni que ellos mismos Piensen en Creo que ahora mismo El objetivo del club Desde la presidencia Hasta el propio Jordi Pasando por los jugadores Creo que Que ahora mismo Tienen en mente Intentar acabar la temporada De la manera más digna posible Lo más alto Cuanto más alto mejor Pero yo creo que Ese sueño De repetir fases de ascenso Como hace dos temporadas Pues poco a poco Se ha ido difuminando Y a día de hoy Repito Aunque matemáticamente Es posible Porque queda prácticamente Casi toda la segunda vuelta No es algo que Se ajuste demasiado A la realidad Sobre todo Por los deméritos De algún metampate Pero también Por la firmeza Que están mostrando Tanto Caja Sur Córdoba Como Gais Málaga Como todos los equipos Que están en la zona Alta de la general Hablamos de balomano Femenino Robert Tres compromisos Como habitual En la división Norplata femenina El porter Carmen Que ya parece algo repetitivo Vuelve a ganar Ha conseguido Todo victorias En esta temporada A excepción de una derrota En la Copa de la Reina Pero en los compromisos Ligueros Ha conseguido Pleno de victorias 28-19 Sin ponida al Camargo El balomano Sonzamas Conseguido una victoria importante 29-24 Ante el Sarro de Abigo En casa Una victoria Que yo creo que Genera más tranquilidad Si cabe En el grupo De Jesús María Casanova Y por último El Renault Juan Toledo Que también se trajo Dos puntitos Muy importantes De tierras palentinas 23-24 Sí, la verdad que En el grupo A Hablábamos de Sonzamas Y de Perdón De Juan Toledo Renault Juan Toledo Yo creo que Haciendo una temporada Sensacional Dejamos un poco Aparte del Puerto del Carmen Porque ya es de locos Ya es Ya es una cosa Que bueno Lo hacen con tanta facilidad Y con esas diferencias Que no parece difícil Yo creo que Están a un nivel No sé No sé cuántos equipos Han podido a nivel nacional Mantener este ritmo Vamos a ver si acaban Quedan ocho jornadas Creo Y si yo En su caso Ya me centraría A combatir ese récord De lograr Ganar todos los partidos Menos ese de la Copa De la Copa de la Red Perdón que te corte Es que incluso el año pasado Que también hizo buenos números Acabó segundo en la general Y mantuvo el pulso Con el Cleva León En la competición regular Incluso Siendo una muy buena temporada Evidentemente Empató algún partido Llegó a caer derrotado No muchos Pero perdió Dos o tres partidos Durante el año Pero la sensación Era que Casi todos los partidos Se eran medio ajustados Tú miras los resultados Se eran ajustados Ganaba de cuatro puntos De dos Y en este caso Es que gana De diez De doce puntos Habitualmente Y no parece complicado La verdad que En este caso Veintiocho Diecinueve Un más nueve Para las chicas De Miguel Ángel Demés Certificando Una semana más Ese buen estado De forma Que es permanente A lo largo De toda la temporada Y como te decía En el otro grupo Pues la verdad Que es sensacional La campaña Tanto de Renor Juan Toledo Como de Lanzarote Zonzamas Creo que además El equipo En este caso Batatero Tenía un partido Complicado Un partido Luchaba por posición Fue capaz de ganar Y además Yo creo que Una diferencia Suficientemente amplia Al Salar Rodavigo Por 29-24 Y en el caso De las chicas De Titerroy Se traen dos puntos En un desplazamiento Es cierto que Valencia Turismo Es de los equipos Más flojos Pero son esos partidos Los que no se pueden perder Si quieres estar En una posición cómoda En mitad de tabla Un gran debut Para las de Para las de Titerroy En esta competición Sin duda El balomando femenino Yo creo que está siendo La categoría Otro año más Esa división De no plata femenina Está siendo la categoría Que más se está ajustando A lo que se esperaba Se esperaba un Puerto del Carmen De arriba Y no solo está arriba Sino que incluso está Yo creo que va Avasallando En la competición Y dos equipos De una categoría Inferior De menos nivel Por así decirlo deportivo Como es el Sonsama Y el Renault con Toledo Recién ascendido Que los dos tenían en mente Como meta Esta temporada Mantener la plaza Conseguir la salvación Y los dos Van muy bien encaminados De hecho incluso mejor También de lo que se podía esperar Con lo cual Creo que las chicas del mundo del balonmano Seguramente las que más alegría Nos estén dando Como medio de comunicación Local Y cerramos el capítulo De balonmano Y nos metemos ya de lleno En el fútbol Vamos a empezar a hablar De la tercera división Nos quedamos Con ese partido Del municipal De los pozos Ese empate De la unión De la unión De Portilla Lanzarote 1-1 Una salida Fuerteventura Una salida Que se podía seguir A través de las redes sociales Muchísimos vídeos Fotografías De los seguidores Con el equipo La verdad que un muy buen ambiente Como habitualmente Cuando el equipo rojillo Se desplaza A la isla A la isla vecina Y un empate Que quizá Sabe a poco Teniendo en cuenta Las aspiraciones De la unión De Portilla Lanzarote Y lo ajustado Que está ahora mismo La liga Que necesitas Fallar poco Para poder meterte En la zona De arriba Un empate O un puntito Que seguramente Le sepa poco A la expedición rojillo Y además Con lo que le viene Por delante Viene la fase De la temporada Yo creo Más complicada Para el conjunto De Maxi Barrera Tiene que ser capaz De manejarse En estos malos resultados Ya lo consiguió Lo consiguió En la primera vuelta Reponerse Yo no hablo Bueno acabo de decir Malos resultados Quizá No sean mal resultados Para las pretensiones Claro Pero tenemos que siempre Ponderarlo en función Del objetivo Que quieres conseguir Y una semana más Dejas escapar Una gran oportunidad Porque ahora te mides Al Villa de Santa Brígida En la Ciudad Deportiva Un Villa que acaba de empatar Con la Sociedad Deportiva Tienisca Esta semana Y tú con un hombre Menos 17 minutos No has sido capaz De ganar Al Unión Puerto Un Unión Puerto Que venía de Ganar los tres últimos partidos En los pozos Cuidado que no era un campo fácil Para ningún equipo Pero si tú quieres conseguir Meterte entre Entre los cuatro primeros En algún momento Tendrás que recortar Esa distancia Pasan las jornadas La diferencia Con la primera vuelta Es que ha perdido Cuatro puntos Con relación a esas Tres primeras jornadas Que se llevan De la segunda vuelta En este último mes En estas cuatro últimas jornadas De la Unión Deportiva Revisando los datos Los tengo aquí Aquí delante Está solo con tres puntos Si comparamos Luego hablaremos Del conjunto sureño Del Jai Zaga Tiene diez En estas últimas jornadas Al final Dejas escapar oportunidades Que quizá No se te presenten Porque no Todas las semanas El Villa Santa Tablí Zaga Dejas escapar Una oportunidad De seguir aumentando Ahora tienes una final No hay más Te pondrías a nueve puntos He revisado también Con contra quien jugaba El mensajero Al final Como en esta semana Se te pongan Los dos rivales A nueve puntos A ver cómo recuperas En las jornadas Que te quedan Pues tres partidos Con relación a dos equipos Más lo que te viene Por detrás Porque el Marino Viene muy fuerte Es uno de los equipos Más en forma Al final Los filiales Están ahí también Todo el mundo Está jugando por posición La victoria De las tocas Tampoco va a permitir Que el equipo Se descuelgue Con lo cual Va a seguir optando A salvación Ese punto del tenisca También No se mete directamente En el pozo Con lo cual Hay muchísima igualdad En la parte de abajo Hay dos equipos Porque yo el cotillo Ya no lo meto En esa terna De salvación Pero si las tocas Y la sociedad deportiva Tenisca Van a seguir sumando puntos Porque están Con muchas opciones Y siguen vivos En la competición Para escapar De los puestos De descenso Con lo cual Al final Todos sabemos Las dificultades Que se dan A la hora de Sumar puntos Y Esa unión deportiva Lanzarote Deja escapar En mi opinión En mi opinión Una oportunidad Muy importante En una salida Que de las que le quedan No es la más difícil Y puede haber Una diferencia Robert Esta temporada En comparación Por ejemplo Con el año pasado Con el anterior Con una circunstancia Que ocurre habitualmente En tercera división No solo en el grupo Canario Sino Yo que tengo conocimiento En general De la tercera A nivel también Peninsular Normalmente siempre responden A un esquema A las temporadas Empieza todo muy igualado Con altibajos Con sorpresas Con equipos Que se presume Que estén arriba Y están abajo Y hay ese trámite De las 10 primeras jornadas Que es un poco También la puesta a punto De los nuevos equipos Las nuevas plantillas Una vez que se acopla Todo eso Normalmente ya se empieza A ver Los equipos Que tienen que ganar Ganan Los equipos Que no tienen que ganar Tanto Dejan de ganar Aquel que de manera Circunstancial Se coloca igual En playoff Un equipo Pues igual hecho Para la permanencia Y se coloca en playoff Pues poco a poco Va decayendo en la tabla Y los equipos Que se presumen Buenos en la categoría Pues poco a poco Van ascendiendo Y se van equilibrando Un poquito las cosas Y luego dentro de ese equilibrio Suele haber rupturas Suele haber una ruptura El grupito de arriba Se mantiene luego El grupo medio Y el equipo O los equipos Que van a pelear En ese grupo de abajo Por no descender Y este año Hay una circunstancia diferente Que va a ser Yo creo más compleja La segunda vuelta Y es que prácticamente No hay ruptura Ni por arriba Ni por abajo O sea ahora mismo Cualquier equipo de mitad de tabla Ganando dos o tres partidos De manera consecutiva Cogiendo una buena racha De resultados Enlazando Dígase Dos victorias Dos empates Dos victorias Por ejemplo Se coloca directamente Para jugar al playoff O para luchar por el playoff Fíjate Y perdón Y eso también Se puede extrapolar Al descenso Ahora hay equipos Que están en esa zona baja Que ganando un par de partidos Se van a colocar En una situación cómoda Y sin embargo Si lo pierden Se van a meter en problemas O sea ahora mismo Por así decirlo O para Para expresar Lo que quiero Comentar Con esta idea De que no se ha roto la liga Es que todos los equipos Se van a jugar Y nosotros Por ejemplo Hemos visto Sin ir más lejos Al Unión Suriaiza Para hacer una comparación Al Unión Suriaiza Llegó un momento La temporada pasada A falta de 4 o 5 jornadas Que no tenía prácticamente De manera real Opciones de llegar al playoff Ni tampoco de descender Entonces los partidos Se convierten un poco En trámites Recuerdo de hecho El último partido de liga En el sur de Lanzalote Entre el conjunto De Juan Antonio Machín Y la sociedad deportiva Tienesca Que fue un partido En el que ninguno De los dos juega nada Todo el mundo quiere ganar Pero no es lo mismo Querer ganar Por orgullo propio Que porque te estés jugando Realmente algo Porque estés jugando Meterte o no En un playoff O descender o no Y en este caso Yo creo que eso No va a favorecer Los intereses De la Unión Deportiva de Lanzalote Porque ahora creo Teniendo en cuenta Que tiene que recortar Distancia con los de arriba Que todas las semanas Va a tener partidos complejos Porque todos los equipos Juegan algo La verdad que Lo comentaba yo un poco Al principio Está el Zocas O la sociedad deportiva Tienesca El cotillo quizás Es el único que podemos borrar Yo lo dejaría Lo dejaría al margen Porque además Es un equipo Que psicológicamente Pues se vio ayer Que al final Cualquier problema Le viene encima Toda la situación que tiene Y que se le conguna Complica Pero sí que es cierto Que el resto Están todos luchando por algo Hablabas tú De diferencias en la tabla Voy a poner dos ejemplos El primero La Unión Deportiva de San Fernando Llevamos toda la temporada Diciendo que Un desastre Que un equipo Que se le esperaba Ya está a seis puntos De la Unión Deportiva de Lanzalote A dos partidos Y sobre todo El Unión Sur de Aiza Hace tres semanas Estábamos hablando De que el equipo Juan Antonio Machín Estaba metido prácticamente En puestos de descenso Y ahora mismo está Cuatro puntos De la Unión Deportiva de Lanzalote Con dos equipos Con objetivos totalmente Diferenciados a lo largo De la temporada Un equipo No solo por entrar en playoff Como la Unión Deportiva de Lanzalote Sino que se hablaba De que optaba Al título Al campeonato De este grupo 12 De la tercera división Y el Unión Sur de Aiza Que se construyó Como se construyó En los días que lo hicieron Y que es un equipo Pues para mantener La categoría Hay una diferencia De cuatro puntos Uno Claramente en línea ascendente Con diez puntos De doce posibles En los últimos Cuatro Cuatro partidos Y un Unión Deportiva de Lanzalote Con tres empates Ante Precisamente El Unión Sur de Aiza La pasada semana Ante un buen equipo Como sea La Unión Deportiva San Fernando Y esta vez Contra un Unión Puerto Que bueno Es un equipo potente En casa Que venía estando En una muy buena forma Pero Las diferencias Necesarias Para tú conseguir el objetivo Se marcan en este tipo de partidos No te estás enfrentando Ni a un Tamar Aceite Ni a un Santa Úrsula Ni a un Mensajero Ni a un Villa de Santa Brígida Ni a los filiales Si quiera Ni a Libarra Te estás enfrentando A equipos que están En una zona complicada Y que en teoría Siempre en teoría Como tú bien dices Después de la Media Desarrea Se llama Del 50% De la competición Están donde están Por algo Porque al final Unión Puerto está Donde está Por donde está Y por algo El Unión Sud Ya hizo lo mismo Y el San Fernando Lo mismo Ya ha cambiado Ya ha llegado Domingo Ramas Al banquillo Y esté haciendo Una muy buena Segunda vuelta Las cosas son así Ahora nos damos el salto Al sur de Lanzarote Pero antes Repasar que La Unión Deportiva Lanzarote Tiene 33 puntos Sería quinto De la tabla 39 tiene el Villa de Santa Brígida Que es cuarto Y si está metido en playoff Es decir 6 puntos De desventaja La que tiene el conjunto rojillo Con respecto a esa fase De ascenso El mensajero Es tercero con 39 41 tiene el Santa Úrsula Que es segundo Y 45 el Tamar Aceite Que es líder De la categoría en solitario Y quizás sea El equipo Que sí que está mostrando Esa superioridad Que se le atribuía Que se le atribuía Antes de la competición Por debajo El Lanzarote Para que veamos Ese grupo La verdad que Muy extenso De equipos Que están en muy pocos puntos 31 puntos El Marino 31 el Tenerife 31 las Palmas 30 el Unión Viera 29 el Guimar El Unión Suriaiza El San Mateo Y el Ibarra Y ya 28 el Unión Porta Es decir En 4 puntos Hay 8 equipos Ahora mismo Lo que comentaba El que sea capaz De aguantar Sobre todo psicológicamente El tirón En esta segunda vuelta Y sea capaz De sumar unos puntos Va a tener muchas opciones Y yo creo que este año Podrían ser las temporadas En las que se ubiquen Normalmente siempre se colocan Los mismos en playoff Hay un grupo de 6 equipos Pues de esos 6 4 que han en playoff Llámese Mensajero Llámese Lanzarote Llámese Ibarra Pues este tipo de equipos Pero esta temporada en particular Puede ser una de las temporadas En la que haya sorpresas Que se meta un Santa Úrsula Que parece que iba a bajar El pistón Y no lo ha hecho hasta la fecha Que se meta un Weimar Un Unión Viera O cualquier otro equipo Veremos a ver como Acaba el Unión Suriaiza Se coloca en ese grupito medio Robert Que comentabas Hace muy poquito El equipo de Juan Antonio Machín Estaba metido Prácticamente en puntos de descenso Mirando ya con el rabio del ojo Y fue capaz de ganar al Tennisca De empatar ante el Lanzarote De ganar la semana pasada También su compromiso A domicilio Ante el Unión Viera Y ganó Este fin de semana Al colista Al cotillo Por cuatro tantos a uno Y ya se ubica Como bien comentas Casi más mirando al playoff Que al descenso Y la verdad que Se le puso todo de cara Al conjunto sureño Prácticamente Le está saliendo En esta fase de la competición Todo al conjunto De Juan Antonio Machín Lo que hemos reclamado Lo que hemos comentado A lo largo de toda la temporada Esa necesidad De transformar Algunas de las ocasiones Que no son tantas Por su forma de jugar Del conjunto sureño Son capaces de convertir Pues la verdad es que Después a nivel defensivo Es un equipo muy sólido Creo que lo ha demostrado A lo largo de todo el año Ha tenido aquellos pequeños bajones Pero lleva en las últimas Cuatro jornadas Tres victorias Y un empate Sensacional La racha de resultados Del conjunto verde Con una nota quizá Importante Bueno dos Podría yo Ese tercer gol Ale Fuentes La llegada del futbolista Le ha dado un plus Al conjunto De Juan Antonio Machín Un gol la semana pasada Y dos Esta jornada Y después Miguel Llunes Al final Cuando necesita Después de ese empate Conseguido por el Por el cotillo Al final está con la caña El delantero El delantero verde Que al final Convierte la situación De muy problemática Porque se había puesto El partido de forma Y manera complicada En un 2-1 A la tranquilidad Que le permite Después volver a desarrollar Ese juego Que tiene el conjunto Y Miguel Miguel Llunes Estuvo cuatro partidos Sin jugar Por sanción Luego estuvo lesionado Estuvo con molestias Y vuelve Y anota La verdad que La fiabilidad de Miguel Llunes De cara a gol A mí Me sigue sorprendiendo Porque hay años Yo pienso Bueno este año Será cuando baje el listón Y deje de meter goles ya Pero es que Da igual que juegue 10 minutos Que juegue 15 Que juegue una hora Que juegue titular O que no lo haga Cada vez que salta Al terreno del juego Si no marca Tiene opciones de ello Y una vez Hace muchos años Que le preguntaba yo A una persona de fútbol Que entendía Que tenía conocimiento De que iba a esto Y le preguntaba Que para él ¿Cuál era la diferencia Entre un buen delantero o no? Y él Hizo un análisis más profundo Y dijo Más allá de meter el gol o no El buen delantero Es el que siempre tiene ocasiones de gol Y el mal delantero Es el que tiene pocas ocasiones de gol El mal delantero O el que no va a meter muchos goles Porque eso responde a una colocación A un desmarque determinado Y en ese caso Miguel Llunes Siempre tiene ocasiones de gol O casi siempre Y casi siempre tiene Acierto Casi siempre tiene acierto de cara A la portería Con lo cual goles de Miguel Llunes Importantes La incorporación de Ale Fuentes Que apunta Roberto también Creo que le ha venido muy bien al equipo Sobre todo porque Ya le da más herramientas Más variantes A Juan Antonio Machín Y bueno Y pienso que es un complemento bueno Para Rami Para Jaime Lian Y tiene gol Ha metido tres en los últimos dos partidos Con lo cual Creo que ha sido muy acertada La incorporación del jugador De Las Palmas Ahora mismo Si me permites Dos detalles De la Unión Deportiva Lanzarote Expulsaron a Maxi Barrera Cosa que me parece extrañísima Llamativo Llamativo Y me gustaría preguntarle Me enteraré A ver cuál es el motivo Porque es una cosa Muy extraña No lo entiendo Algo tuvo que pasar ahí Porque es una persona Extremadamente educada Con todo el colectivo Arbitral Con lo cual me extrañen También a Miguel Gómez Y eso sí que merma A la Unión Deportiva Lanzarote Porque esta semana Se perdieron el partido A Josep Pérez Para mí Jugador básico En la estructura de este equipo Y Alex Junis Que para mí Pese a no estar convirtiendo Los goles Es un jugador fundamental La verdad que Se nos pasó Pero Para mí Voy a decir De forma clara Yo creo que la plantilla Es muy importante Creo que hay un montón De jugadores Con muchísimo nivel Pero hay piezas Que son fundamentales E insustituibles Para mí Cuidado Que es una opinión personal Y creo que además Si analizásemos Los partidos Que ha ganado La Unión Deportiva Lanzarote Las remontadas En segundos tiempos De la Unión Deportiva Lanzarote Coincidirían en muchos casos Tanto con la presencia De Miguel Gómez La entrada del banquillo De Miguel Gómez Como la entrada O participación De Alex Junis Aunque no sea De cara a portería Pero sobre todo Con la inclusión En el equipo De a Jose Pérez Una Jose Pérez Que transforma Toda esa vitalidad Que tiene En momentos Y situaciones En el terreno Y luego hay un aspecto Psicológico Evidentemente Se puede aplicar A la Unión Suriaiza Y a la Unión Deportiva Lanzarote Que al final En este mundillo Todos se conocen Y para un defensor O para el propio entrenador De la Unión Puerto No es lo mismo Que juega Alex Junis Que no juegue Que juega Jose Que no juegue Para un entrenador Que se vaya a enfrentar A la Unión Suriaiza No es lo mismo Que esté Miguel Junis En el campo Que esté Ruimán En la portería Jugadores de ese estilo Por cierto Ruimán Ayer básico Otra vez Espectacular Y imprescindible Si te fijas Ha experimentado Esta mejoría En resultados ¿Por qué? Porque ha recuperado Una solida defensiva Que contra todo pronóstico Había llegado a perder Durante unas jornadas Bueno La excepción de Raúl La sanción de cámara La salida Pero que llamaba la atención Ciertos partidos En los que encajaba Más de un gol Y eso no es habitual En el Unión Suriaiza Y en este caso Pues en los últimos partidos Si te fijas 4-1 ante el Cotillo Encaja solo un gol Bueno Esa locura de derbi Que también Ganó al Unión Viera 0-2 No encajó gol La locura 1-0 contra el Tenisca En casa Y 1-0 contra el Tenisca Entonces al final Ha recuperado su esencia Y eso es lo que Le dará puntos Y en el peor de los casos Pues ese día Empatar a 0-1 Ahí se maneja Juan Antonio En esas situaciones Se maneja como nadie Sí, el Jets en general También porque ya tiene Tiene esos mecanismos El grupo lleva bastante tiempo Trabajando Digamos el bloque Es un poco lo que yo creo Que le pasa a la Unión Deportiva Lanzarote Con la presencia En el campo de Alex Yunes De Miguel Gómez O del propio Josep Pérez Creo que adquiere Otro carácter Otra mentalidad Ya no solo futbolística Que posiblemente Hay jugadores también De ese nivel En la plantilla Que los hay Esta semana Debutó Enrique Castaño Un jugador Con una calidad tremenda Pero creo que Ese plus que le dan De intensidad De vitalidad De sentimiento Creo que Y una buena noticia También para la Unión Deportiva Lanzarote Hablando de bajas También de altas El regreso de Alex Cruz Que creo que es otro jugador Sí, sí, sí Marcó Que es jovencito Y que entre comillas Igual no tiene Ese peso específico Que puede tener Rosman O Ayose O Alex O el propio Alejandro Martín Muy valorado por la plantilla Pero un jugador Que con Maxi Barrea Juega casi todo Porque te da muchas alternativas Puede jugar por fuera Por dentro Tiene un físico La verdad que envidiable Robert, nos quedamos sin tiempo Brevemente Un comentario sobre el área Perdió en casa Ante Larucas La situación pues Se mantiene como estaba Penúltimo de la general ¿Cómo va a ser el futuro Para el conjunto norteño? Bueno, yo sigo Manteniendo mis esperanzas Creo que no era el mejor rival Creo que Larucas Además de venir en una línea muy buena Era uno de los equipos Que más puntos había sumado En las últimas jornadas Creo que no era el mejor rival Para quitarle O restarle puntos Sí que es cierto Que parece un paso atrás Después de esos dos empates Pero espero que No se venga abajo El conjunto de Tabo García Dos empates que habían sido O que invitaban al optimismo Ante el líder Y ante el tercero de la general Ahora ha llegado El Larucas Que Larucas Pues si no lo saben Cuenta en sus filas Con varios exjugadores De primera división De hace un poco Como Carmelo Y bueno Al final El Larucas es uno de los grandes Y era uno de los partidos Que se puede perder 0-1 por la mínima Y el Aria Pues que tiene que centrarse En su liga En esos equipos Que están en la zona de abajo Porque Larucas A día de hoy No es la pelea Del conjunto norteño Con lo cual Mantener la calma En el norte Después nos despedimos Robert Muchísimas gracias Por estar con nosotros Analizando la jornada Y vamos a hacer Una pequeña pausa publicitaria Y nos despedimos también De todos los tres espectadores Que nos hayan seguido A través de la televisión Y continuaremos Para los oyentes De Radio Marca ¡Gracias!